Nos revelan el inventario, el sistema de inventario que va a tener el juego, que bueno, como ya sabéis todos, bueno, pues el inventario hace su retorno de lo que conocíamos en Crusader Kings 2, aunque obviamente entiendo que estará mejorado, porque ya sabéis que los objetos tienen como más profundidad, ¿no? En plan, tiene que mantenerlos un anticuario, se van desgastando, tienen propiedades propias, y algunos hasta se ven en 3D, de hecho no sé si es incluso la gran mayoría, ¿no? Bueno, el diario de desarrollo se llama, ¿es eso una daga en tu bolsillo? No sé si es una referencia sexual, pero vamos a pensar que no lo es, por si acaso. O el sistema de inventario, o la comisión de artefactos, ¿vale? El hecho de pedir artefactos a nuestros súbditos, o a personajes que hay en nuestro reino. Bueno, ¿qué tal estáis todos? Vuestro community manager os va a introducir el diario de desarrollo de esta semana. Este no es mi artículo en completo, pero ha sido escrito por uno de nuestros misteriosos diseñadores de contenido, que entiendo que no querrá revelar su identidad, o sea, me parece legítimo. Así que sentaros, relajaros y disfrutad de algunas de las nuevas características del equipo, y no puedo esperar para escuchar vuestro feedback. Chicos, recordad que Royal Court ha sido retrasado, ¿vale? El DLC ha sido retrasado, llegará en algún momento del año que viene. Esto no lo he querido comentar por Twitter, ¿vale? Pero me ha pasado algo esta noche, chicos, y es que he soñado que daban la fecha de lanzamiento. Y esa fecha de lanzamiento iba a ser el 26 de abril, ¿vale? Eso no es ningún tipo de leak, os juro que lo he soñado, ¿vale? Y me he metido a ver el calendario, y el 26 de abril, chicos, es un martes. Es un martes, ¿vale? O sea, los DLCs de Paradox suelen lanzarse un martes. No sé por qué pensaría en un 26 de abril de no ser por eso, ¿vale? Y lo he soñado, tío. O sea, literalmente, no hay ningún tipo de razonamiento extra. Obviamente sería muy sad que tuviese que lo lanzase en abril, pero lo he soñado. No es coña, ¿vale? Entonces, puede pasar cualquier cosa. En fin, saludos. Vamos a hablar de los artefactos y de los sistemas que los rodean. Los artefactos pueden estar divididos en dos categorías, el inventario y la corte. Que es donde los objetos se guardan. En este diario de desarrollo, nos vamos a centrar en el primero. El inventario de los personajes. El sistema de inventario. Festejar vuestros ojos en la pantalla del inventario. En vez de poner todos los bienes en una pila grande, hemos hecho una pestaña de inventario que muestra lo que tienes equipado en cada momento y cada categoría en la que puedes equipar las cosas. ¿Vale? Si aciertas, la próxima se unión número 5 cifras para Navidad. Literal, ¿eh? Mira, si acierto eso, voy a comprar la lotería. Lo que no sería raro, igual que el Victoria 3 saliera por esas fechas, ¿eh? Sinceramente, tío. Sinceramente. Bueno, esto obviamente recuerda mucho a una ventana de juegos de rol. Si habéis jugado alguna vez alguno. Tenemos cuatro casillas de objetos visuales. Entiendo que es la corona, el arma, la armadura y la regalia. La regalia es algo así como, no sé, un sello real o algo así. Es como una demostración de tu poder o de tu autoridad. Y tenemos cuatro espacios de avalorios, ¿vale? Un avalorio pues pueden ser unos pendientes, puede ser un collar, algo de este estilo, ¿vale? Por si alguien no ha jugado al WoW, si alguna persona presente en la sala no ha jugado al WoW nunca, pues eso. Por eso, vemos que aquí tenemos equipadas tanto una daga del Maharaja y tenemos también la Reichskrone. No sé muy bien por qué, estas dos cosas, pero bueno. Nada como que te regalen una sub en algún canal. A veces mola, tío, que te regalen una sub. A veces me pasa random que te regalen una sub y es como, ¿ok? Bueno, los objetos equipables caen en las siguientes categorías. Corona, regalia, arma, armadura y por último, avalorios. La mayoría de estas categorías hablan por sí mismas, pero los avalorios, ¿qué son? ¿Vale? Las respuestas que son cosas distintas, pueden ser broches, flores secas o incluso un gusano en una botella. Muy buena, Santi. Ya, ya, Fernández será broma, ¿eh? Lo del WoW, pero la verdad que hay muchos inventarios parecidos a este. Puedes, además, dividir el inventario por categorías, haciendo que sea más fácil encontrar lo que estás buscando y que quieres equipar. Molaría que hubiera un buscador. Lo único que digo, ya viendo esta pestaña, molaría que hubiera un buscador, ¿sabes? Porque, obviamente, no creo que tengamos una cantidad ingente de objetos, ¿no? Pero todo lo que sea facilitarte esto, porque es como típica cosa que pueden meter más tarde para mejorarlo. Buenas, Trax. Soy jugador de U4 que he intentado jugar al CK2 y al CK3, pero me siento muy perdido. ¿Alguna vía básica que me puedas recomendar? Yo te diría que jugases tranquilamente al CK3 mucho antes que al CK2 si eres un nuevo jugador. Sobre todo porque me parece como mucho más sencillo y accesible, aunque tiene mecánicas que no tiene en el CK2 y tal. Y yo lo que te diría es, obviamente, que juegues el tutorial, pero que hagas partidas continuamente en Irlanda, ¿vale? Creo que es la mejor zona para empezar. Y irás aprendiendo poco a poco a base de jugar. También, obviamente, puedes minar guías o ver partidas. Te puedo recomendar cualquiera de esas dos cosas, ver partidas o ver guías. Ver guías en general no me parece como algo muy recomendable en los juegos de Pardox, salvo que sean guías sobre mecánicas concretas. Porque creo que os podéis agobiar con cosas que no os pueden interesar en un momento dado. Y el problema de ver partidas es que posiblemente no entendáis de primeras cuál es el proceso mental que lleva un jugador en un momento dado. Porque si no explica todo lo que está haciendo, ¿vale? En plan, podéis ver, por ejemplo, que reclutó unos mercenarios, pero podéis pensar que está reclutando unos mercenarios un poco porque sí. O por no gastar sus propias tropas. En fin, que hay como distintas cosas. Yo, en mi opinión, la mejor forma de aprender a jugar los juegos de Pardox, obviamente, es ver vídeos. Eso ayuda un montón. Pero creo que algo muy importante es jugar. Jugar y jugar y jugar. ¿Vale? España es muy sencilla y fácil con la decisión de unir el trono a las Españas. España mola mucho también. Y tienes medio fácil conseguir objetivos iniciales, rollo asesinando a algún rey y tal. Puedes heredar bastante terreno. Es muy buena idea jugar en España también. O en la península ibérica antes de que alguien se lleve las manos a la cabeza. ¿Vale? Bueno, pues lo podemos dividir por categorías, lo cual es bastante interesante. Y en los detalles de los artefactos podemos leer la historia del artefacto. Así como ver qué personas lo reclaman. Ten cuidado con esto, ya que algunas de estas personas podrían intentar robarte los artefactos. Estamos viendo un broche uigur que nos da un 15% de fertilidad y más 0,18% de prestigio al mes. Un delante broche de una artesanía muy fina que consiste en un cabochón de zafiro que no sé qué es. Que está colocado dentro de un anillo de plata estampado con runas. Puedes reforjarlo o repararlo. Le haré un trade por Irlanda y espero ir pillando cómo va. Pues yo te recomendaría eso, Irlanda, sobre todo después que des el salto a la península ibérica. No me quiero imaginar la historia del Arca de la Alianza. Puede estar chulo. Aunque no sé si va a estar el Arca de la Alianza, porque se supone que creo que está en un templo en Etiopía, pero no se puede entrar al templo. Entonces no sé si como que se podrá conseguir dentro del juego. Creo que no quieren poner muchas cosas de estas, pero entiendo que habrá reliquias de santos y tal, ¿no? Por supuesto, puede ir de ambas maneras. Si tu estúpido hermano ha heredado el patrimonio familiar, o sea, un artefacto familiar, puedes hacerle un duelo, puedes declararle la guerra o incluso robárselo, siempre y cuando tengas una reclamación. Desafiar por artefacto. Qué chulo ver cómo el tema de los artefactos se integra en distintas mecánicas que ya existían en el juego, como el tema de los desafíos, de los duelos. O por supuesto, las guerras, ¿no? O el robar, esto mola bastante. Sería un combate singular no letal y el ganador se conseguiría el artefacto. Aquí estamos viendo también una lanza del rey William, ¿vale? En la cual estamos viendo la gente que la reclama, ¿no? La princesa Cecilia de Inglaterra, Constanza de Inglaterra o Beatrice de Inglaterra. La guerra por artefactos mola bastante, tío. En plan, ¿hasta qué punto estaremos dispuestos a pegarnos contra otra gente, tío? Solo porque tienen nuestro artefacto, ¿sabes? Los artefactos que llevas en la persona con la que te enfrentas también se muestran en la corte. Así que ten en mente que puede ser un poco caro a largo plazo equiparte todo por los bonus si no estás haciendo uso de ellos. Dado que el anticuario es una figura vital en mantener y hacer el uso completo de tus artefactos, va a haber un atajo para reclutar a uno para tu posición en la corte. Muy buenas, palana. Buenos días, o mejor dicho, tardes en España. No sé por qué ahora anochece como súper pronto, tío. En plan, es bastante deprimente. Vale, creo que en América no ha cambiado la hora, pero aquí en España es como una hora menos o una hora más, no sé exactamente. Pero en plan, es bastante deprimente porque a las 6 de la tarde ya se hace de noche y antes era como las 10 de la noche o algo así. Me molaba bastante. O sea, no me refiero antes a hace una semana, me estoy hablando de yo rollo en verano o algo así, ¿no? Aquí vemos un anticuario. Anticuario en este caso. Como se ve en la imagen, el anticuario desbloquea la posibilidad de reforjar o reparar, así como de comisionar, de encargar artefactos, ¿vale? Podemos reforjar un artefacto pagando una poca suma de oro, lo cual pues aumentaría la durabilidad de un hacha. Tiendo que se va a ir desgastando. ¿Reaccionarás en directo al diario de desarrollo del Victoria 3 de esta semana? Por mí bien, por mí bien. O sea, el diario de desarrollo del jueves hay bastante hype con él porque van a revelar la guerra. Y la gente tiene muchas, muchas ganas y mucha curiosidad por verlo. Yo también, ¿no? Obviamente. Bueno, encargar artefactos. Inspiraciones son el origen de la creatividad. Si tienes el oro y quieres encargar algo, puedes contactar con los artistas locales a través de la decisión de encargar artefactos. Un beneficio adicional de encargar un artefacto es que puedes decidir que es realizado, ¿no? Ya no sé la pinta del mapa. Si la de la vida llega a cero, ¿se rompe o se quedan ahí sin los bonos? Buena pregunta, mi buquenca. Espero que nos lo digan. No creo que se rompa, ¿no? No creo que se rompa, tío, por como suele ser el juego. No creo que se rompa. Porque imaginaros también que no os podéis permitir en un momento dado reparar un artefacto. Sería una putada perderlo. Si no lo puedes reparar. Igual sea que inservible o algo. No lo sé, tío. Tendremos que ir viéndolo. A ver si nos lo detallan eso. Si no, lo ponemos en los comentarios. Bueno, aquí podemos escoger efectivamente el tipo de artefacto que queremos hacer. Un arma, una armadura, una corona, un artefacto de realeza, un mueble, un tapiz. No me viene el nombre ahora, ¿vale? Pero eso, un tapiz, ¿no? Sería un tapiz, creo. El anillo de San Pedro. Tienes que tener un poco de suerte para que se haga la decisión. Si mal no recuerdo. ¿Por qué debería, ya lo os preguntáis, ¿por qué debería intentar tratar con una persona inspirada? Si simplemente puedo hablar con los artesanos locales y conseguir lo que quiero. Bueno, dice que las inspiraciones van a ser muy raras, pero van a tener algo de especia extra, ¿vale? Porque van a tener la pasión del creador que permeará hasta el producto final. Es un sentimiento de amor caluroso para el artefacto que el propietario lo puede sentir simplemente mirando. Es decir, que entiendo que si tú consigues un artefacto de un personaje inspirado, van a ser mejores que si encargas uno directamente a los artesanos locales, ¿vale? En términos de gameplay, significa que la gente inspirada puede crear artefactos de calidad más alta, mientras que los artesanos de los encargos harán los mínimos y, pues, por tanto, sean de la calidad mínima, ¿vale? ¿El CK2 era para la muerte? Muy buenas, Suke, por cierto, desaparecían en la herencia y si tenías muchos desaparecían sin opción. Ah, sí, o sea, no me acuerdo exactamente, yo creo que los heredabas, ¿no? En el CK2, si no recuerdo mal. Como inspiración ser hereditaria tenemos nuevos trades para jugar con los hijos. Pues no lo sé, yo supongo que la inspiración sale de un personaje en concreto, ¿no? En plan, este personaje, por ejemplo, la tal Tomás Sinada Piano, tiene una inspiración artesanal. Entiendo que es un rasgo de estos puntuales, no es un trade, es como un modificador puntual, yo creo. Tío, buenas, Balón Rojo, tío, estoy bien, tío, espero que estéis bien vosotros también, con ganas de directear un poquito. Y fijaros, este icono creo que es nuevo, por cierto, creo que es, o al menos a mí no me suena haberlo visto nunca en Cruiser Kings 3, que yo entiendo que este icono representa, pues, que están creando el artefacto, ¿no? Como se ve en esta pestaña de progreso. No sé si habéis visto la película de El Caballero Verde. Bueno, creo que hay varias versiones, pero ha salido una hace nada en Prime. Del director de Agostor y tal, que sale, el prota es el Death Battle, el de... ¿cómo se llamaba, tío? Slam Dog Millionaire, que es un peliculón también. Pues hay un artefacto... Hay un artefacto místico en esa película que tiene importancia, ¿no? Vamos a decirlo así. En fin, mientras sea, bueno, si es un proyecto apasionado o no, crear algo toma su tiempo. Os pedimos vuestro tiempo y espero que continuéis disfrutando Cruiser Kings 3. Chicos, voy a preguntar... Igual lo ha preguntado alguien ya, pero voy a poner en los comentarios... ¿Qué es lo que pasa si un artefacto pierde la durabilidad? Y pongo un Nice TD. En plan... Creo que está bien redactado, ¿no? Oye, ha salido el de Leu 4. Ahora lo vemos. En el CK2, ¿dónde conseguirás artefactos a muerte y haciéndote la secta esa del conocimiento? Hostia. Pues esa es la duda, Su, que si habrá que repararlo o si se romperá. No, no voy a poner posibles. Pon Just Chatting. Voy a poner Just Chatting. Es que a veces se cuela, tío.